Muy buenos días y gracias nuevamente por tenerme con ustedes. Aurelio Moreno los saluda desde Pittsburgh, Pennsylvania para comentar nuevamente sobre Teófimo López y su próxima pelea contra Silomachenko. Tenemos un par de noticias nuevas, fresquecitas aquí para que compartan conmigo. Pero Lomachenko ya ha dicho oficialmente que la pelea se realizará en abril del 2020. Próximo año, la pelea unificatoria de las 135 libras, ambos campeones. Teófimo López, el catracho, campeón de las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo peleando ante Lomachenko, que es el campeón de la OMB y de la AMB. Una pelea unificatoria, ya lo dijo Lomachenko, oficial. La pelea se realizará en abril del 2020. Todavía no se tiene una fecha exacta, tampoco se tiene el lugar donde se va a realizar la pelea, pero ya en papel hay un acuerdo para realizar, llevarse a cabo esta pelea unificatoria que todo el mundo está esperando. Lomachenko López. Y obviamente esta es una pelea que ambos boxeadores tienen que vender, aunque esta es una pelea natural, una pelea natural entre un boxeador veterano Lomachenko, va a cumplir 32 años, López 22, Lomachenko doble campeón olímpico. Como les expliqué, una pelea natural, una pelea unificatoria, un invicto contra un boxeador que solamente ha perdido una pelea, ambos boxeadores con solamente 15 peleas profesionales, a decidir cuál de los dos es el mejor de las 135 libras. Obviamente cada boxeador tiene que hablar mal del otro. En el caso de Lomachenko, Lomachenko había vaticinado que López perdería ante Comey en aquella pelea del 14 de diciembre. Recuerden que López noqueó en el segundo asalto al ucraniano, perdón, al ganés Comey para coronarse campeón de las 135 libras de la FIP. Lomachenko había dicho que la pelea la ganaría Comey y dijo que la pelea la ganó López por un golpe de suerte. En el caso de López, obviamente tiene que responder y decir algo para que esta pelea gane un poquito más de fuerza para venderla. Aunque como yo les dije anteriormente, esta es una pelea que no necesita venderse. Ahora les digo qué fue lo que dijo Teófimo López con relación a su próximo rival, Alomachenko. Él tiene todo, eso es porque la gente está diciendo pan for pan y cosas así, pero para mí no me siento que es el mejor. Me siento que yo soy el mejor en mis deportes, yo soy el mejor en mis pesos, pero es así. Yo sé que toda la gente quiere mirar... Este es López hablando de Lomachenko, a quien considera un boceador ya veterano, obviamente Lomachenko va a cumplir 32 años cuando esté peleando el próximo año, y lo considera no solamente un boceador viejito, esa fue la palabra que utilizó viejito, sino que es un boceador pequeño. Él dice, un boceador de 126 libras como Lomachenko no me va a vencer a mí, que soy un 135 libras y estoy subiendo a las 140. Y efectivamente, esos fueron los que nos dijeron en el campamento el mismo papá de... Esteban Fimo nos dijo esto, nosotros queremos unificar los títulos a las 135 libras, y luego subir a las 140 y seguir a las 147 libras. Se ha estado rumorando que López está teniendo un poquito de problemas para hacer las 135 libras, o sea que es un boceador grande, un boceador fuerte. Cuando esta pelea se dé, Lomachenko López, el boceador grande, el boceador fuerte, será López, no será Lomachenko. López dice entonces, un boceador pequeño, como Lomachenko, no me puede ganar a mí, que soy un boceador grande. Y el mejor de las 135 libras soy yo, no es Lomachenko. La gente quiere mirar López y Loma. Y eso es lo que tenemos por ahora para ustedes de Pixel Pensilvania. Se despide Aurelio Moreno, pero por favor, recuérdense, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mi canal de YouTube, este canal que le ofrece un poquito de todo, para que estemos al día, no solamente en las noticias del deporte, sino en general, de todo lo que ustedes quieran hablar. Los quiero mucho, suscríbanse a mi canal de YouTube, Aurelio, Aurelio Moreno.